¿Cuál es su risa, señor mastodonte? Es que, es que está ya Luisito El apellido de él es Culioli Segunda regla Este sábado a las 9 en Quien Te Ve Vainas que dan rabia Me vas a decir que ahora no traje este huevito de leche ¿Cómo? Una clase de locos Ya hay que parar a este dictador tirano Esto y mucho más este sábado a las 9 en el nuevo humor de Panamá Quien Te Ve Mani, ¿tú te has suscrito todavía al canal de YouTube de Quien Te Ve? Pues te recomiendo que te suscribas ya Porque subimos videos nuevecitos, mi amor Es de lunes a viernes a las 7 y media de la noche Ay, mi amor Y tú estás viendo el botoncito blanco que está aquí con una I La I te intriga Mi amor, esos son videos recomendados, mi vida Así que suscríbete ya, mi amor Y yo lo vigilo todo, tú, tú lo veo Así que muy bien No 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 No